El tour de cine francés es una de las fiestas de cine más importantes que llegan a nuestro país. En 21 ocasiones, nos ha traído las mejores propuestas cinematográficas francesas ya sea de cine independiente o comercial y en todos los géneros, es decir, desde la comedia, hasta el drama, pero siempre considerando el estilo que ha hecho de los creadores franceses, único en la industria. Ahora, el tour regresa este 2018 con su edición número 22, la cual pasará por 73 ciudades en todo México de septiembre a octubre de este mismo año. Los organizadores se pusieron más diversos que nunca con las próximas proyecciones de 7 películas francesas a las que se le suman 17 cortometrajes mexicanos, sí, 17. Proyectos fílmicos mexicanos que le dan aún más variedad a la propuesta francesa. Para este vigésimo segundo tour de cine francés, las películas las abandera el actor Vincent Cassel, quien protagoniza los filmes Gauguin, Voyage de Tahiti y Fleu Benoit, sin dejar huellas. Él es conocido por su participación en películas como Irreversible, Promesas del Este, El Odio, Doberman, Un Método Peligroso, entre otras. Otra de las propuestas de perfil alto es la cinta Goulet d'Ange, Cara de Ángel, protagonizada por Marion Cotillard, quien recibió un Oscar en 2007 por su personaje de Edith Piaf en La Vida en Rosa. Por acá les dejamos estas 7 propuestas fílmicas para el tour de 2018, Cara de Ángel Goulet d'Ange dirigida por Vanessa Filo. Esta cinta dramática pone en medio la vida de Marlene, madre de una niña de 8 años llamada Ilia quien abandona cuando conoce a un hombre. Esta niña debe comenzar a resolver su vida como consecuencia de una madre irresponsable, superficial y sin responsabilidades. Marion Cotillard toma el protagónico de esta cinta junto a Aileen Axon et Aix y Alvan Lenoir para representar la dura relación entre una madre y una hija. El regreso del héroe le retó Urdueros Melen y Loran tomó fama mundial cuando participó en Inglourious Bastards de Quentin Tarantino en 2009. Desde ese momento, su nombre comenzó a circular con más fuerza en Hollywood hasta salir en otras producciones como No USM. Ahora, como parte de su historial de filmes franceses, protagoniza el regreso del héroe junto a Jim Duyardín bajo la dirección de Laurent Tirard. Esta comedia ambientada en A principios del siglo XIX, presenta la historia del capitán Neubille, un hombre sin escrúpulos que deja a su prometida cuando es llamado a pelear en una batalla. La hermana de ella, Elizabeth, comienza a escribir cartas de amor en nombre del capitán dirigidas hacia su hermana. Gawguin, viaje a Tahiti Gawguin, buayas de Tahiti nacido a mediados del siglo XIX, Paul Gawguin se convirtió gracias a su paso por el impresionismo y simbolismo, en uno de los artistas franceses más importantes de su época. A finales de 1880, cuando Gawguin entró en contacto con los hermanos Van Gogh, preparó una subasta en 1891 para pagarse un viaje a Tahiti. Es aquí donde comienza esta cinta biográfica con la búsqueda del pintor de explorar nuevos espacios y fuentes de inspiración para sus obras. Alejado de las reglas culturales europeas, conoce de cerca la soledad y el silencio, pero también la pobreza y las enfermedad junto a una mujer de la que se enamora y la cual se convierte en modelo de sus mejores y últimas obras. Normandía al desnudo Normandía en Oesta es una de las comedias más amables del tour. Normandía al desnudo trata la vida de los ganaderos de aquella región, los cuales se encuentran en crisis por el costo de la carne, el cual no es proporcional a las horas de trabajo de los ganaderos. El alcalde del lugar se propone ayudarlos con manifestaciones y cerrando carreteras hasta que conoce de causalidad al fotógrafo estadounidense Blake Newman, quien realiza trabajos fotográficos con gente desnuda. Para ayudarlos, el alcalde debe convencer a todos que se desnuden y se dejen fotografiar por Newman como una forma de manifestarse activa y más política que el cierre de caminos. Dirigida por Philippe Leguay, volvemos a ver al actor François Cloucet, a quien conocimos por la exitosa comedia de Amigos Intocables. Rodando hacia ti Tulemonde de Gautel todo cae por su propio peso es una de las frases más populares a las que cualquier mentiroso patológico le teme porque, al final, siempre es cierto. Esta premisa es la que se presenta en la comedia romántica de Frank Dubosc, Rodando hacia ti, en la que vemos como Jocelyn, un exitoso hombre en el amor y los negocios intenta seducir a una mujer haciéndose pasar por un minus válido. Pero la mentira y todo cambia, o mejor dicho empeora, cuando esta mujer le presenta a su hermana Florence, quien de verdad sí utiliza una silla de ruedas. Señor Sabelotodomos y Ege Saistu Esta cinta de Stéphane Archinard y François Prébot Leguonier, es una mezcla entre lo mejor de la comedia y el drama francés, lo cual se presenta a través de la unión de los dos personajes principales del filme. Por un lado está Vincent Barteau, un entrenador de fútbol en sus 30 que ama su trabajo, su ritmo de vida, su soltería, estar sin compromisos. Y por el otro, un niño de 13 años llamado Leo que sufre del síndrome de Asperger, el cual forma parte del autismo. La vida de estos dos cambia de forma radical cuando Leo queda al cuidado de su tío Vincent. Sin dejar huellas Fleu Benuares de Diller Policíaco de Eric Zonka, pone nuevamente a Vincent Kassel en el protagónico junto a Román Duris para presentar a François Visconti y Jean Bellayle, un policía alcohólico y un maestro que quieren lo mismo. Encontrar a un adolescente que desapareció sin dejar rastro alguno, por un lado vemos a Kassel como un detective cuya adicción al alcohol parece afectar su trabajo y por el otro, un maestro llevado por Duris, el cual está muy interesado, por no decir ansioso, por participar en el caso.